Estoy con la síndica municipal, la licenciada Marina, un año de gobierno, licenciada, si me permite la cámara está de este lado, un año de gobierno, ¿cómo llega este gobierno municipal a este año? Trabajando, yo creo que muy arduamente, nuestro presidente está con todo para dar solución y buenos beneficios a los ciudadanos zapisaquenses y desde luego a las comunidades de nuestro municipio. ¿Cuáles son los problemas o los retos mayores que enfrenta hoy el ayuntamiento síndico? La economía, yo creo que eso es un poquito de lo que nos ha pegado a todos los gobiernos, no hay flujo de dinero, no hay para hacer obra, pero dentro de las posibilidades que tenemos en Apisaco, estamos invirtiendo, estamos trabajando para dar resultados. En materia de seguridad, ¿cómo estamos? Mejorando muchísimo.